Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero Coetas Despiertos en Acción Programa 191 Teoría de la Noche Americana Antes que la gran tarde continental se llene de sombras, cual una patria aérea invadida por hostias arias, concentraré mi cuerpo cerca de estos valles que dibujan sobre los meridianos de la Tierra la historia remotísima de la sangre aborígica y los relatos del hombre habitador de hidrópicos mundos. Haré que son selvas próximas de escuchar legones lejanos de canas, cornavusas y rongos de ponadlis. Me entreguen su conmoción ante el silencio que baja de los Andes, cojao a las cuevas donde arañas deformes trabajan para la muerte, como trabajan también hormiga y chucúa para la muerte, mientras la constructora mecánica del suelo fermenta el hervor caótica de gérmenes que viven mezclándose con la pudrición debajo de las ciénagas. Como un emperador indio, envuelto en su suervia casta legítima, de pie sobre las rocas sagradas y los ojos fijos en los holocaustos del sol en su poniente, así en rojo tezontre cimentaré mi sueño en lo más mexicano de un peñón borrascoso, donde mis sienes puedan sentir los tránsitos del aire y comprender mi espíritu, la fuerza de unos pueblos que amaron como yo estas mismas cordilleras de América. Aquí se arrodillaron, aquí se engrandecieron, y aquí como profetas agrícolas hablaron de las cosas nutricias, de los bosques sedientos, del alcance horizontal de las raíces y la fidelidad del hombre a las montañas. Me tendré a la orilla de un lago migratorio para que así, muy junto a su fluvial deslave, pueda tocar con más justicia el polvo de las vértebras, la virtud, la brandía de los dedos y el estrago ya disperso de las rótulas caídas en la arena y calcinadas por furias que chocaron contra el moreno continente, hasta desquizar columnas monolíticas y difundir aquellas láminas de oro que brillaron en los lindeles de las casas, llamándolas de las más humildes musicas, cuando el viento les hería sus biseles como si fueran de carrizo silbador o de atributos del maíz. Me tenderé a la vía de un lago urquimérica, desde el yucón a la Patagonia, salió del agua en el principio de los tiempos como una balsa llena de plátanos y piñas, balsámicas maderas, azules mariposas, venenos y volcanes, defensa pectoral hecha de pieles de caimán al de targado en la manigua y plumas de quetzal, escondido cual una móvil esmeralda bajo las selvas del Petén. Así, América la gustre, es la licataclísmica, recuerda los figuras de batracios, los indios escupieron suplicantes en las rocas para pedir que se dejaran los líquidos poderes invasores. El agua, retirándose, dejó sus venas repartidas en las vertientes amazónicas, sus ojos en los lagos de la dulce Guatemala y su cabellera al pie del iguazú. El agua fue para América origen tempestuoso de su vida. Por eso, cuando pronuncio estas palabras con algo de su espíritu y su sangre, y hola, naipano, confieso la primitiva pasión que me subyuga y digo una plegaria que comienza asignando la carne con luceros alorescentes en el nombre de la tierra y del espacio, de la caoba que contiene vigas y sepulcros, de los vestigios caminantes de la raza y del sol que todavía gobiernan las alturas. Una plegaria que principia proclamando mi culto a las tinieblas de la noche y concluye con actos de fe sin esperanza en la amargura original de América. Y ante las hordas cumbres del chimboazo clavo. Así creo mi país, meciéndose cubridos de selva irremediable desde el Darién al Putumayo. Así mi nación de ríos que ningún mar le sube, así Colombia acuática y agobiadoramente vegetal. Me tenderé cerca de silencioso río a esperar la noche que invade con su espuma de inorgánicos ébanos las subterráneas formaciones de carbón. Me tenderé a esperar la noche como antes al regresar de sus asaltos a los cobrizos peces y las leonadas fieras los rápidos arqueros cazadores. Me tenderé a esperar la sombra cerca del silencioso río porque agua, oscuridad y hermetismo selvático son la terrible clave hereditaria del hombre de América. Tres buitres sanglados en escuetos farallones, tres orinocos desaguando siempre en nuestra sangre, tres murallas portuorias oprimiendo los pantanos donde suplica el Dios te dé. Únicamente los que nacimos en América comprendemos la enormidad del telúrico luto. Decid a un americano auténtico la palabra penumbra y agitar a los brazos como un ofidio constrictor. Ver su nocturno, insisto, su inclinación de selva buscando sus orígenes, decidle agua y entonces descubriréis lagunas en sus ojos manchados de crepúsculos. Sin embargo, decidle silencio y en sus manos florecerán manojos de catleyas, la flor americana del silencio que nunca se interrumpe, la flor más desértica y libre. Se alimenta de brisas y silencios y músicas inaudibles. A veces palidece y suspira, se sostiene en la danza, se ilumina con el éxtasis, nace sobre una vara de silencio y olvido y en olvido y silencio multiplicarse y muere. Otros días quisiera volar como un espíritu y alejarse entre luces amarillas y lágrimas. Abandonaré ciudades donde se cumple mi destierro de todo cuanto es orgánico energía. Allá dejé raíces como brazos que abren túneles por donde pasan atropellándose en su arterial carrera los verdes glóbulos del fondo. Dejé calor sacando a cada instante vidas trágicas del territorio fétido que pudre. Dejé vigor y crueldad de las batallas animales y un odio de tinieblas contra hombres y criaturas. Yo llamo a la noche americana ¡Madre! Y ella me grita desde sus hongas regenes ¡Hijo! No conocí a mi madre. Murió cuando mis ojos ignoraban las transformaciones de la luz. No conservo su memoria o si la guardo es como río doloroso fluyendo entre oscuro. La noche protegió mi formidable desamparo. Crecí como algo suyo. Como se desarrolla el trueno en sus velocidades enemigas. Hay un rencor en mí hay un rencor en mí contra la claridad y la esperanza y una insubordicción irredimible. Llamadme por el nombre de una bestia nocturna y acudiré porque confusión es parte de la noche y mi angustia un zarpazo de su abismo abandonaré metrópolis de cal donde se cumple mi destierro. Allá me aguardan vegetaciones oscurísimas y toros con tormentas en los cuernos o sirianas en los ojos y pezuñas y cuerpo de calera que se vuelve misterioso en las cúspidas sinastros así América implacable en su hermosura vital bajo sus légamos caribes y pobre entre sus hilos de oro. He de volver a sus desiertos a engrandecer mi espíritu su sombra es luz de mis poderes veteranos su pan el hambre de mi boca su tempestad mi sosiego su pudrición el más salvaje mis gozos yo soy el compañero de sus tribus que caminan sobre sabias vigorosas preguntando por el instante mismo de la muerte abandonaré ciudades olvidaré metrópolis y volveré a atenderme a la orilla de un río silencioso uno de esos turbios ríos de nombres musicales y mírida va upés a esperar como las serpientes el amparo de la noche americana grupo cero explica simplifica divide y ama la libertad de pronto entró la libertad la libertad no tiene nombres no tiene estatuas ni parientes la libertad es feroz la libertad es delicada la libertad es simplemente la libertad desde centro neurálgico de la moncloa puertas despiertos vamos en acción a mí me gustaba llegar por las tardes ponerme pelotas y cantar un tango a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme pelotas cantar un tango un tango de cosas que no cantaba nadie porque lo mío inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me ponía a cantar a mí me gustaba cantar por las tardes con la ventana abierta un tango sin par hablaba del hombre cayendo y alzándose y la mujer la briega y la puta también algunas mujeres tal vez indiferentes esperan que un hombre les dé amor y pan no saben las quiris que el hombre ya ha muerto haciendo la guerra matando al rival a mí me gustaba llegar del trabajo poner en pelotas y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me ponía a cantar así que ahora así que ahora te toca mucha charra valera levantarte de la falda y ponerte a trabajar y si algún hombre llega triste y cabiz bajo herido de guerra lo tendrás que cuidar a mí a mí me gustaba llegar del trabajo ponerme en pelotas y cantar un tango un tango de cosas que no cantaba nadie porque yo mismo inventaba por las tardes al llegar casi muerto del laburo y me ponía a cantar si aquí preguntan si hay novedades tenemos novedades porque va a dar comienzo un nuevo programa en Grupo Cero Televisión que se llama Psicoanálisis de Parejas y que va a ser dirigido y presentado por el doctor Miguel Oscar Menaza que va a ser el psicoanalista de Parejas así que si algunos de ustedes quieren participar en el programa pueden hacerlo Parejas heterosexuales homosexuales padre hijo amiga amigo amigo amiga amiga amigo amigo claro escríbanos para participar en el programa Psicoanálisis de Parejas vecino presidente de la comunidad entonces llevan siempre muy bien bueno un poco de psicoanálisis nunca viene mal ¿no? eso dicen eso dicen vamos a leer algo de un libro de Miguel Carmen amenaza casi una autobiografía de casi un premio nobel el miedo el miedo su sensación se siente por algún peligro exterior y lo normal es alejarse del objeto situación o persona tenida pero a veces el miedo se siente sin ninguna amenaza del exterior como no tiene representación lo pongo en algo exterior del trabajo de los estudios la ansiedad y la angustia muchas veces paralizantes no necesitan nada del exterior para producirse la diferencia es que la ansiedad no tiene síntomas orgánicos mientras que en la angustia que también es psíquica se hacen muy notables sensaciones corporales desde un débil temblor hasta un dolor precordial que puede confundirse con un micro infarto del miocardio dolores que en su repetición y en algunos sujetos pueden llegar a producir un infarto la educación algo represiva y muy exigente y la falta exagerada de trabajo son las fuentes más importantes del miedo la angustia la ansiedad estudiantes y trabajadores van quedando fuera de circulación porque no pueden trabajar estudiar bien como en realidad podrían sentires comunes normales ya que podríamos decir casi todos los seres humanos lo han experimentado pero el miedo puede llevarnos a castigar a un inocente y esta es la paranoia la angustia en uno de sus límites puede llevarte al suicidio la ansiedad en su insistencia es el origen de casi todas las enfermedades mentales y un porcentaje elevado de las llamadas enfermedades orgánicas este es un artículo de este libro pero es una recomendación si necesitas aliviar la angustia la ansiedad la depresión puedes consultar al departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 cuyo teléfono es 91 758 1940 y se puede pedir cita por teléfono la atención es presencial y online y ahí lo atenderemos bueno muchas gracias ¿alguna canción? yo qué fácil es el tema compara cinco en el flamenco madre mía bueno porque lo tocas así ahora lo toco todo digo porque estamos tocando guay también claro claro algo muy temporal de nuestra época que es bachaché pianta de aquí no vuelvas en tu vida guíame tenés bien requete amurada no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada no te das cuenta que sos un engrupido te crees que al mundo lo vas a arreglar vos si aquí ni Dios qué pasa esto es una alarma los extraterrestres una alarma y una llamada y te dejo ay qué querés vos haz el favor vamos a continuar en breve en breves instantes bien tarda aquí no vuelvas en tu vida ya me tenés bien requete amurada no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tanta pavada no te das cuenta que sos un engrupido te crees que al mundo lo vas a arreglar vos si aquí ni Dios rescata lo perdido qué querés vos haz el favor lo que hace falta se empacar en mucha moneda vender el alma rifar el corazón tirar la boca decencia que te queda plata mucha plata y plata otra vez así es posible que morfes todos los días tengas amigos casa nombre y lo que quieras vos el verdadero amor si hago la sopa la panza reina y el dinero es Dios pero no ves otario engominado que la razón la tiene el demás grita que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos moneda nacional feos desnutas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval tírate al río no embrames con tu conciencia sos un cercante que ya no hace reír dame puchero guárdate de la decencia vento mucho vento yo quiero vivir que culpa tengo yo si has tomado la vida en serio pasaste otario morfas aire y no tenés colchión que va chacheo y ya murió el criterio vale lo mismo Jesús del ladrón bravo 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 la marquisa de Nápoles de Málaga de Málaga la marquisa de Málaga Nápoles lo defiende hola buenas tardes a ver este es el nuevo librillo con un gran poema de menaza el verdadero viaje vamos a leerlo sucesivamente los presentes el verdadero viaje ¿de qué año es? uy no sé de 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 sí antes del dos mil ¿no pone ahí? no porque acá pondrá la edición esta supongo bueno edición dos mil veintiuno es que es un poema que está no aquí no en la poesía y yo pero en la poesía y yo pero estaba escrito desde dos mil sí está bueno en la época del exilio en verdad aquí dice mil novecientos ochenta y ocho ochenta y ocho vale cuidado 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 estamos a punto de naufragar os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos y sin embargo os digo mi vida es una pequeña balsa enamorada veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará formada de versos y perfumes como vientos insondables como una catarata de carne abandonada que por fin encuentra su reinado reinado de nubes de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles pequeñas balsas enamoradas siempre a punto de naufragar por ahora toda pasión será remar hasta alcanzar el poema en ese movimiento remad hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión iremos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos a la belleza de las borrascas en el mar y siempre iremos temerosos de desaparecer pequeños en esa inmensidad que nos rodea saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada para llegar tendremos que mantener la balsa a flote y nosotros mantenernos encima de la balsa eso todo el misterio un día la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos si es posible el poema es posible la vida remada agonizad remando hasta sentir que solo es imposible que era sin fuerzas mirad como otro se rema y yo mismo remo con las manos ensangrentadas por el esfuerzo sin descansar hasta encontrar en ese movimiento el poema y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada dueño de su vida y de su muerte puede tenderse en la balsa para siempre no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier y algún otro remando desesperadamente al verlo escribirá un poema remar en cualquier dirección tampoco sirve la tierra que promete la poesía siempre es la misma se llega o no se llega ella necesita reyes centauros solo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia sus grandes ilusiones el que repita lo hecho jamás la encontrará remando para llegar a esa tierra como nadie ha remado y os serán ofrecidos a vuestra llegada monjares que no fueron ofrecidos sanarín y en las noches de desilusión cuando nada es posible en esa oscuridad pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus antiguas hazañas en pequeños barquitos de papel cada derecho recorrido tendrá sus peligros nada será fácil para el poeta vendrá el amor y habrá que enamorarse hasta sentir que la carne temblando es un poema y así llegará la inolvidable noche donde por un instante esa pasión será la poesía frente a la duda no dejar de remar tomar en nuestros brazos fortalecidos como garra por la crueldad del ejercicio a la persona amada y seguir remando si es necesario con los dientes con el tiempo ella también hará ejercicio con nosotros después de a dos de a tres de a todos rota la inmensidad de lo único vendrá la muerte y no valdrá ninguna valentía porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro y tampoco valdrá ninguna cobardía porque ella mata todo lo que huye para encontrarse con la muerte se necesita haber aprendido algo del amor ni huir ni arremeter contra nada aprender a conversar tranquilamente eso enseña el amor cuando ella se acerque y venga por nosotros con su mirada inmensa como ella misma es inmensa dejarla acercar hasta que escuche nuestra respiración entrecortada por el encuentro y ella enternecida como es su costumbre nos tenderá la mano para que acompañemos a vuestra majestad al inmutable reino del silencio ahí cuando entregarse es lo más fácil mirarla en los ojos la inmensidad que le pertenece y decirle entre dientes amada muerte mi enamorada escribiré tu nombre en todas las paredes besaré sin temor tus labios como nunca ningún hombre lo ha hecho y te amaré verás entre la sangre en las grandes catástrofes y también te amaré cuando un blanco capullo rey en tu corazón la gran emoción que recorre su manto negro por encontrarse en un poema hace de la muerte una mujer ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla y compartirá mi pan y mis amores y volará por las noches para cobijar en su seno a los que ya dejaron de remar y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas como si cada vez fuera la primera volveré a respirar como respiran los atletas y por haberlo aprendido de ella la miraré enternecido y le diré mi muerte enamorada y ella será feliz después hay que seguir remando ya nos preguntarán y nosotros diremos hemos estado con el amor y hemos estado también con la muerte al principio no nos creerán dirán que para el hombre es imposible nos pedirán pruebas nosotros les mostraremos como si fuera el cielo algunos poemas y conseguiremos con ese gesto que llegue hasta nosotros el tiempo de la burla grandes embarcaciones que nada buscan porque creen tener pasarán una y otra vez a nuestro lado tratando de hundir con sus juegos nuestra pequeña balsa enamorada nos llamarán desde sus lujosas embarcaciones con los nombres con los que se nombran los desperdicios poetas locos asesinos y en la algarabía estúpida de sus juegos todo será posible nos tirarán algunas piedras y se dirán nada los ofende y enfurecidos nos gritarán pelead cobardes defendeos y después de mil veces y otra mil con los ojos desorbitados por el cansancio y también por la sorpresa de ver nuestra pequeña balsa enamorada siguiendo su camino y nosotros tranquilamente sobre ella remando después de haber atravesado ilesos el camino de la burla vendrá os aseguro el tiempo del oro aburridos de sus propias risas querrán jugar a nuestro juego cuánto cuesta esa madera a punto de pudrirse que usáis de embarcación y cuánto no es vuestra vida cuánto esas viejas cartas de navegación y cuánto esos poemas cuestan señor lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y entregarse al poema cuánto dinero cuesta eso todo y ninguno tal vez la propia vida cuánto dinero cuesta mi vida entonces todo y ninguno su vida son palabras como todas las vidas y eso tengo entendido vale nada y cuánto dinero cuesta pensar así todo y ninguno más bien hay que sumergirse remar y no esperar nada eso cuesta sumergirse y no esperar nada en las tinieblas hacia otra oscuridad mayor el poema una vez enamorados el amor y la muerte y rechazados el oro y la burla por impuros vendrá y de ninguna parte porque ella vivió siempre en nosotros la locura el peor de todos los estrechos surge imprevista por ser ley de su estilo la sorpresa y no viene por ninguna pelea porque trae el deseo de trabar amistad con el poeta cuando llega nos dice entre surros que su mundo y el mundo de la poesía son el mismo mundo frente a la duda hay que seguir remando informe se deja moldear por nuestras palabras y al tiempo ella también tiene su grandeza yo soy del amor nos dice es el enfreno y la pasión eterna de la muerte tengo por costumbre despreciar el oro y sin embargo las ansias por matar que generan sus leyes están intoxicadas de locura ahí ella y la poesía se parecen a instantes de juntarse nuestra mirada como si fuese una sola cosa la poesía vieja loba de mar rema un trecho con nosotros para mostrarnos que la locura desde que llegó permanece en el mismo rincón de la pequeña balsa sin remar recordando todo el tiempo su pasado contentos de haber comprendido la diferencia encerramos a la locura en un poema y seguimos remando hasta que un día convencidos de su torpeza para la navegación se la entregamos al amor y a la muerte para que la locura aprenda a hablar un verdadero viaje nueva publicación de Miguel Oscar Menaza que película forma parte de la colección matrícula de honor ya disponible en editorial grupo cero punto com os cuento un secreto a ver un secreto secreto número 154 del libro en los secretos de un psicoanalista de Miguel Oscar Menaza 18 de septiembre de 1981 las interrupciones actuales ocurren mucho más a menudo como si hubiese una pelea entre el escritor que fui escribiendo lo que ahora puedo recolectar y el escritor que hoy precisamente quiere empezar a festejar su 41 aniversario de haber nacido la lucha es ardua y magota al cuarto renglón dejo la máquina y me voy a tomar un café antes de dejar prometo que hoy venceré toda lujuria me acosté un rato y las 12 de la noche me sorprendieron durmiendo me dormí sintiendo que este año debería tratar más duramente a las mujeres llegué a pensar que si trato a las mujeres durante todo este año como siempre trato a mis amigos hombres seguramente no quedaría al lado mío ninguna mujer ella es en general caprichosa pero soporta más cualquier capricho mío siempre inestable y siempre piensa que yo la voy a abandonar le resulta dificultoso amar a otra persona que a sí misma pero insistentemente desconfía de mi amor y yo como todos sabemos soy un hombre nacido para amar envuelvo mi rostro en una muchedumbre de recuerdos y eso me tranquiliza ni marido ni padre ni amante ni rey ni maravilloso esta vez con las mujeres la maestría tendrá la dureza de la piedra al cuerpo esta vez se llegará después de un recorrido no existirá de antemano como ella en general insiste o habrá palabras que sean capaces de producir un cuerpo o no habrá cuerpo esta vez no habrá muertes porque nadie existirá de antemano esta vez habrá productividad o improductividad solo será lo que pueda ser producido por un estilo el resto no llegará a ser por lo tanto no habrá necesidad de matarlo zarpar de buenos aires a madrid fue poder resolver algunas cuestiones que tenía con los hombres zarpar de la nada a la escuela de psicoanálisis cero es el intento de resolver algunas cuestiones con las mujeres que me resultan inquietantes esta vez para ser hablar no será suficiente con la can no solo muere él sino también una manera de psicoanalizarse para ser será necesario en todos los casos escribirlo una canción ¿no? ¿no canta? ¿no hay que más? ¿no? 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 ¿qué hicimos? ¿cuál? eh... ¿o qué? ¿o qué joven no había? ¿no? ¿no? ¿a la sevillana? ¿no? yo creo que no lo hablas sino 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 si no lo hacemos cantar nunca sin buscar sentidos Música Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir. Voy acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el mundo. Música Me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre. Y abro la boca abriendo, sin saber por qué, me toca este camino. Música Soñador, acostumbrado a vivir, empecinadamente, la poesía. Música Amo generando los silencios, las luz quedadas, los silencios. Música 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 Vida a Dios Veneno y fe, veneno y fe Y azúcares y olores De azúcares quemados Y corales y negruras Y tiempos de paz Los hombres van y vienen Recuerdan y olvidan Panes y recuerdos Me repito cada instante Panes y recuerdos Panes y recuerdos Tuvimos todos Cuando partí de mi ciudad Lo sabía todo y lo olvidé Lo sabía todo y lo olvidé Viajo sin rumbo porque olvidé El destino del hombre Tanta muerte y tanta locura Tanta soledad Mejor viajar sin rumbo Mejor detenerse Donde nadie se detiene Cielo hay en todas direcciones A ver Fui un perro lo sé Buscando en la basura Un pedazo de carne Y sin embargo Extraño y feliz Quiero para mí Lo que me corresponda Por favor Orgulloso de mis defectos Soy un pavo real Soy un pavo real Sorprendido por sus colores Soy un pavo real Hasta aquí Amante de las virtudes De los otros Que desencimiarasco Y codeo todo Buscando el sabor deseado Y el sabor deseado Está en mí Normal, normal Eso no pude nunca Alcanzo las primeras arenas A fuerza de coraje No huyo al mar No abandono Incendio el mar Abro caminos En los pantanos Busco entre las fieras Un destino Mejor no tener nada Mejor andar por la vida Como si el mundo Nos perteneciese Pisar aquí Pisar allá Quedarse siempre En el mismo sitio Y volar Viene cruz, viene cruz Viene cruz Pero son las ocho Bueno Entonces Una, dos, tres ¿Sí? Quería contar un chiste No, no, no Cruz Cruz viene a leer algo Una canción Una canción Una canción Ya con lenguaje de signos A ver Por fin Agua Hola Fal No, no, no No, no, no No, no, no No, no Era la vida misma Que me llevaba Por caminos injustos Desamor Cada vez que salía A caminar Con los ojos cerrados me atropellaba el mar Me dejaba tirado y muy lastimado Y me decía, pobre, ya lo conseguirás Cuando llegaba a casa, mi mujer me esperaba Muy contenta y hermosa, bailando con su banda Estoy roto, le dije, y ya me dijo también La canción me da ánimos y bailar me hace bien La canción me da ánimo, me quería levantar La canción me da ánimo y bailar me hace bien Mira mis tetas bailando, parecen dos mariposas Y mi culo y mi cintura forman parte de la danza Estoy roto, le dije, y ya me dijo también La canción me da ánimos y bailar me hace bien La canción me da ánimo y bailar me hace bien Mira mis tetas bailando, parecen dos mariposas Y mi culo y mi cintura forman parte de la danza Estoy roto, le dije, yo me voy a dormir Y ella me dijo, Clara, yo me quedo con la banda Y ella me dijo, Clara, yo me quedo con la banda Soñé toda la noche con sus tetas alada Su cintura de plata, su mirada extasiada El sueño era muy raro Ella se movía, saltaba y bailaba Y yo mismo en el sueño me movía Cada vez que salía a caminar Con los ojos de dados me atropellaba el mar Me dejaba tirado y muy lastimado Y me decía, pobre, ya lo conseguirás Papá, papá, ayer salí con mi nuevo novio mecánico Y me dijo algo que no entiendo Me dijo que tengo un lindo chasis Y dos bellos amortiguadores Aparte de dos fabulosos paragolpes El padre le contesta Dile a tu novio que si abre el capó Y mire el aceite del motor Le rompo el tubo de escape Un, dos, tres El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo humana cosa Que cada tanto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca En todo lo que toca Que el amor, el sexo humana cosa Que el amor, el amor, el amor, el amor Que viene, que desborda Te ata, te hace volar Que ningún amor podrá Con esa piel desatada Ahora que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Controlar el sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 Tengo un último chiste Ayer, tu novia me pidió Que la ayudara a quitar una telaraña Y cuando me agaché Me la chupo ¿Tela qué? ¡Telaraña! ¡Chau! Hasta la próxima semana Nos esperamos